¿Quién era Jesús? En estos días hay muchos Jesúses flotando por allí en la televisión y en los libros. De hecho, es muy poco lo que no se ha dicho de él. Jesús, el hombre de familia, esposo de María Magdalena y padre de 14 niños. Jesús, el amante de los árboles que entonaba canciones de paz y vegetarismo con su guitarra vieja al lado de la fogata. Jesús, el rico heredero del imperio de la construcción de José. Estas visiones de Jesús tienen poco que ver con el Jesús de los evangelios. Los evangelios son los primeros registros de su vida, donde se le describe totalmente diferente. Allí es representado como el Hijo de Dios. Dios, afirma que él y el Padre son uno. Permite al apóstol Tomás caer frente a él y pronunciar las palabras, Señor mío y Dios mío. Y tal vez, el más impresionante testimonio de la divinidad de Cristo puede encontrarse en uno de sus discursos con sus contemporáneos. Dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Una expresión extraña que en realidad sirve como una referencia al nombre de Dios revelado en el Antiguo Testamento, en la historia de Moisés y la zarza ardiente. Jesús se presenta como el Hijo de Dios. Sin esta declaración, las reacciones de los judíos o de los cristianos tendrían sentido. Bueno, en la Santísima Trinidad el Hijo es la perfecta imagen del Padre. En la encarnación el Hijo desciende a la tierra para tomar nuestra naturaleza humana. Eso significa un cuerpo humano y un alma humana. El Dios incomprensible se hace comprensible, tangible y visible para nosotros los mortales. Claro que en la encarnación del Hijo, Él no deja a la Trinidad. Él se mantiene inseparable, unido con el Padre y con el Espíritu. Así que Jesús tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana. En otras palabras, un cuerpo humano y un alma humana. Ahora, cuando se refiere a nosotros, lo llamamos una persona humana, si hay un cuerpo y alma que están unidas. Pero, en el caso de Jesús, Él no se convierte en una persona en la encarnación. Él ya es una persona divina de toda la eternidad, la segunda persona de la Trinidad. Y es precisamente como la segunda persona de la Trinidad que Él asume nuestra naturaleza humana. Cuando nos dirigimos a Jesús, nos dirigimos a una persona divina que ha asumido la naturaleza humana. Para concluir, Jesús es una persona divina con dos naturalezas. Él es Dios verdadero y hombre verdadero.